¿Qué tal, Robert? Hola. ¿Me estás esperando ahí con toda la mise en place para hacer qué? Un bombón de morcilla. Tenemos una manzana liofilizada. Nos va a permitir aportar el málico de la manzana y luego un poco de pectina para que se nos quede un poquito calificado. Hacer una ganache con un poquito de morcilla. La manzana liofilizada es manzana que está deshidratada y a la vez se le quita, digamos, todo esto a muy baja temperatura. Dentro de esa morcilla también tenemos metida esta manzana. ¿Nunca había visto morcilla con manzana? Esto es muy francés. La hacen asada al horno con manzana. Lo que hace el málico de la manzana arrastra la proteína. Entonces nos facilita que la morcilla, en cierto modo, ese enfarragamiento que nos hace en boca nos permite eliminar del sabor de la morcilla en la boca. Cuando tenemos el agua muy caliente, lo que vamos a hacer es desmigamos un poquito la morcilla y la vamos a tener aquí cociendo. Si la morcilla pesa unos 300 gramos, 300, 350 centilitros de agua y lo vamos a tener cociendo durante unos 10, 15 minutos, no mucho más. Vamos a suplir ese bombón, esa ganache de chocolate que nos encontramos los bombones cremosos, va a ser morcilla. La ganache es lo que normalmente hacemos con nata y chocolate. Lo que estamos haciendo es cambiar los ingredientes, pero darle un tono, vamos a decir, un tono ácido que nos lo aporta la manzana y nos va a dar esa frescura, porque si solo fuese morcilla sería demasiado pesado. Claro, es muy pesado. Entonces me gusta mucho la idea esta. ¿Cómo se te ocurrió? Hago muchas cosas distintas, desde un aperitivo, un crujiente, un calamar de morcilla, una morcilla con bacala al pil pil. Eso es una morcilla con cerveza. Utilizamos el lúpulo como especia dentro de la morcilla y salida a cerveza. ¿En qué momento vamos a usar estos pedazos de cebollas? La morcilla, el ingrediente principal es la cebolla. Todo el mundo piensa que la morcilla de euros es solo arroz. Hasta el 60% es cebolla. Y de una variedad de cebolla autóctona, que es cebolla horcal, colgaba de las vigas y por eso se llaman cebollas horcales. Y hace que sea una morcilla, cuando tú le echas mucha cebolla, que sea mucho más suave, con menos contenido, sobre todo en volátiles, y te permite utilizar más. Me imagino que la morcilla, teniendo tanta chicha, será muy buena para la dieta de una persona. La dieta mediterránea aquí tiene mucho que ver. Si tú metes un alimento con mucha grasa, en dieta mediterránea te dice poquita, si es posible. Ahora, si hablamos de contenido en cebolla, con el arroz, estamos hablando 70% de carbohidratos. Proteína, que es la sangre, de fácil asimilación, que lo juntamos con los carbohidratos, hacemos que el hierro sea hemo, rentable. Se queda, se fija. ¿De acuerdo? La lenteja, si no le echamos arroz, no fijamos el hierro. Y luego, la grasa es necesario. Si no, el sistema intestinal, nuestro sistema digestivo, no hace que circulen los alimentos con suficiente cantidad. Y no generamos abrigo. A todo esto, ¿está buena o no está buena la morcilla que hace? Mira, a algunos les gustarán más, a otros menos. Y tiene una influencia que son las rutas de las especies. Cuanto más al sur, más cerca de la carretería musulmana, influencia del comino, clavo, anises, carabea, incluso canela y hasta morcillas dulces. Puede haber en la zona de la sierra. Cuando te vas al norte, más escasez de esas especias y solamente había pimienta y orégano. Y si te vas al centro, que es por donde estamos nosotros ahora mismo, la ruta del Camino de Santiago, que se junta con la ruta de la Plata, que además viene por aquí, y nos da el pimentón después del descubrimiento de América. ¿Qué nos hace? Nos da esos buques al alimento y nos da alimentos diferentes y sabrosos. Entonces, aquí dentro tenemos el agua, la manzana liofilizada, se hidratada, la morcilla, que todo se hirvió, se hizo bien una cremita, lo estamos triturando para poder hacer con esto la ganache, que es parte, digamos, del corazón de los bombones, ¿no? Eso es. El chocolate necesita a veces el saborcito picante. Vamos a trabajar con una pimienta de Sichuan. Lo que va a hacer es que nos dé ese punto cítrico punzante y una pimienta de Jamaica y una pimienta rosa que le va a dar un aroma muy curioso. Llenamos todos los bombones y los dejamos en el congelador ¿cuánto tiempo? Entre dos y tres horas mínimo, porque si no, luego no vamos a poderle bañar correctamente en el chocolate. Como el chocolate está muy caliente y el bombón está muy frío, va a salir como escaso en minutos, vamos a tener perfectamente todos los bombones perfectamente cubiertos de chocolate crujiente por fuera. Los vamos a agarrapiñar y vamos a cenar el plato y a comer, porque ya me entro hambre. Venga, aprovechadón. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!